Hola you know words, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona you know y por supuesto Por supuesto me han pedido que mis suscriptores que le hagan más reacciones a Ángela Navarro que está en el concurso La Voz Argentina y es por eso que en semifinales que acaba de salir por supuesto ha cantado el tema Mi Reflejo y vamos a escucharlo porque la potencia y la voz de Ángela Navarro es impresionante, ya la comparé anteriormente con Evanescence y también con Zaya vamos a ver qué nos tira esta chica que tiene una voz increíblemente poderosa nos fuimos con el tema Mi Reflejo You know brah Un inicio suave pero se siente rico de una vez Mucho flow, mucho flow, mucha sensualidad en su voz Me siento muy bien, me siento muy bien escuchándola, se siente rico Aparte que tiene una escenografía muy muy bien elaborada, por supuesto que sí y un atuendo espectacular Ella es Lali, si no me equivoco, Lali la gran cantante argentina y ese es el Team Lali, ¿no? Eso es lo que entiendo Que voz más hermosa la de Ángela Navarro Una voz que puedo poner en cualquier película de Disney World Me suena como cuento, en esta parte cuento de hadas de Disney Alicia en el País de las Maravillas, Cenicienta, Blancanieves Cualquier película nueva que esté tirando Disney, Ángela Navarro Mi Reflejo Para mostrar Que hermosura, que rico, me arrulla, me arrulla Que soy en veridad Muy buen flow, como la lleva, como la está llevando, la veo en la final, ¿eh? Un día más que mi corazón Ocultar todos mis sentidos Que voz, wow, que profesionalismo He visto su canal de YouTube, si tú quieres que le haga más reacciones a sus canciones de YouTube Que son canciones creo que escritas por ella misma, me lo escribes en los comentarios Me encanta el traje rosado de Ricardo Montaner Muero, morí cuando lo vi Estoy loco por ese traje, ese vestido está espectacular Ricardo, increíble Muy buen flow, la lleva suave, me gustó la parte cuando ella sube los tonos de voz Increíble No reconocí aquí en mí, frente a mí, así es Esa es mi reflejo, sé que no soy yo Pero, wow, que bien lo está haciendo Impresionante, impresionante Ángela Navarro de Argentina para el mundo Argentinos, hermanos, queridos Siéntanse muy orgullosos que este tiene muchísimo flow Me siento como a Bill Jones ahí Esta se traga a Bill Jones, a Cristina Aguilera Se traga, se traga un montón de artistas Esta mujer está increíble Que voz, wow, impresionante, esto es increíble Wow, increíble, on fire con Ángela Navarro Lali está encantadísima, increíble No lo puede creer Lali, yo me puse rojo de la emoción Increíble, oh my God ¿Por qué me ponen estas cosas tan impresionantes? Me eriza la piel Yo me paro, yo me paro y aplaudo ahí Increíble, increíble Ángela Navarro Mi reflejo, Ángela Navarro Mi reflejo, Ángela Navarro Increíble canción, increíble interpretación Increíble performance Digna y merecedora de ir a la gran final Sin lugar a dudas Bueno, Ricardo Montañer no se paró Pero era para ponerse de pie, papito Increíble, impresionante Estoy impactado Ángela Navarro, la rompiste Y yo quiero que ustedes me digan en sus comentarios Qué les ha parecido esta interpretación Qué belleza es la canción A mí me encanta el presentador Porque él sale en programas muy divertidos Que eran la ciencia, la locura de la ciencia La ciencia loca Las cosas de la ciencia Puro blooper Puras cosas reventándose la gente Cayéndose, golpeándose la cabeza Espectacular Tiene un humor muy pretty Me encanta, me fascina Espectacular Ángela Navarro Muchas gracias a todos Gracias Pareciera que no se conmue Pero ella es así Pues ese es su flow Me encanta, me encanta Está muy emocional Está siendo increíble ¿Costumbrás a esto? A esta repercusión No, no me acostumbro Siempre pasa y me da Me da la gana Debe ser por otra Ángela No, ya Es por otra Ángela No, soy yo Y entonces me encanta Porque le viste el tamañito Las buenas cosas vienen en empaque pequeño Hermosísima, increíble Y yo nada Espero que hayas disfrutado Ángela Navarro Está impresionante Y yo espero de verdad Que ustedes Me sigan recomendando Canciones de Ángela Que te gustaría Que le haga reacción Y como siempre digo You know Bra Que le haga reacción de Ángela Que le haga reacción de Ángela Que le haga reacción de Ángela Gracias.